¿Qué es la formación bíblica? Y volvemos a recuperarlo en el cuarto trimestre con temas de vida cristiana. Entre todos los libros de la Biblia a los que podemos acercarnos hay uno o un grupo de libros que es vital, todos son vitales, pero es tremendamente necesario que son los evangelios, porque la grandeza de la vida cristiana se alcanza conociendo a Jesús. La misma vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Cristo. Cristo dijo a su Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vivir la vida cristiana es vivir a Cristo. Solo el que vive a Cristo tiene éxito en su vida cristiana y tiene una vida que agrada a Dios. Cristo no está en la religión, ni en el sistema, ni en las formas. Cristo es vivo y real, vinculado al cristiano porque vive en él y su manifestación visible de lo que él es, cómo actuó, la encontramos en los escritos del Nuevo Testamento y de forma especial en los evangelios. En este trimestre vamos a tomar como tema de un encuentro con Cristo o un encuentro con Jesús, vamos a tomar el evangelio más corto de los cuatro, que es el evangelio según Marcos. Y en estos próximos días, a lo largo de esta primera semana, vamos a considerar cinco cosas sobre este evangelio o de este evangelio. Primeramente, vamos a considerar quién es el autor del evangelio, quién es Juan Marcos. En segundo lugar, vamos a ver los datos generales del evangelio que nos permitan poder hacer una aproximación a él de una forma más concreta. En tercer lugar, vamos a estudiar, a considerar, a reflexionar sobre la presentación de Cristo, su bautismo y su tentación. Luego, el día cuarto, andaremos por encima del conocimiento acerca del ministerio de Jesús y el día quinto notaremos el poder de Jesús. Así iremos dividiendo el evangelio. Ahí, como el evangelio tiene 16 capítulos y tenemos solamente 12 días para el estudio o 12 semanas, mejor dicho, para el estudio del evangelio, no hay duda que tendremos que tomar, en alguna ocasión, dos capítulos juntos para poder alcanzar el desarrollo de todo este evangelio. Ahora, en el primer día, vamos a considerar algo acerca de Marcos, el autor del evangelio. Cuando hablamos del autor del evangelio, tenemos que preguntarnos por qué Marcos escribió este evangelio. Y yo recuerdo que mi querido profesor de teología, el doctor Lacueva, que era, para mí, sin duda alguna, uno de los teólogos más grandes del mundo hispano, en una ocasión hablábamos sobre cuestiones relacionadas con la Trinidad y yo le manifesté a él mi admiración por todo lo que sabía. Y sabéis lo que me contestó, me dijo, mira, yo no he descubierto nada, por tanto, no hay que exagerarlo. Todo cuanto yo sé, otros me lo han dado y lo que no me han dado, me lo comunicó directamente la Biblia. Por tanto, tenemos que entender que esto es una verdad. El evangelio de Marcos no es un relato escrito por un testigo presencial, es un relato escrito por el testimonio de un testigo presencial. El que escribe es Marcos, Juan Marcos, el que habla a Juan Marcos de los hechos que él escribe es el apóstol Pedro. Primeramente, ¿quién es Marcos? El nombre de Marcos era conocido en la iglesia primitiva y aplicado a Juan Marcos. Leo Hechos capítulo 12 y versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Por tanto, Juan es hijo de una de las que se llama, de la María, las tres mujeres con ese nombre en el Nuevo Testamento. Era sobrino o primo, pueden ser las dos cosas, de Bernabé, el que fue compañero de Pablo en el primer viaje misionero. El entorno social de Juan Marcos era el propio de una familia acomodada. Tenía una casa grande, un aposinto grande, donde pudieron reunirse Cristo y los doce, si es que allí se produjo la última cena, como es muy probable, con comodidad. Tenía también un lugar amplio, donde mucha gente de la iglesia primitiva podía reunirse para orar. Y este es el entorno en donde nació y donde vivía Juan Marcos. Además, estaba vinculado a una familia de levitas, puesto que Bernabé era un descendiente de la tribu de Levi. La preparación para Juan Marcos, y no tengo duda alguna que todos conocéis que Juan Marcos es un líder de la iglesia primitiva, este líder necesita ser preparado. Me asusta cuando colocamos líderes sin preparación. Los destrozamos a ellos y destrozamos a la iglesia. Juan Marcos tuvo tres grandes maestros que le enseñaron lo necesario para poder servir en el ministerio. El primero de ellos fue Pablo. Y Pablo le enseñó a Juan Marcos que la obra de Dios exige sacrificio, demanda responsabilidad, exige compromiso y que no es cualquier cosa. De manera que esto lo aprendió en el primer viaje con Pablo y cuando él retorna a Jerusalén y deja a Pablo y a Bernabé, esto solos en el ministerio, y él se vuelve a su casa. Este es un asunto que a Pablo le costó mucho asimilar y Pablo le llama desertor y dice que no es apto para seguir con ellos en el segundo viaje misionero. Lo que quiere enseñarle Pablo es que el ministerio, el servicio, es lo que el nombre indica ser un siervo, no ser un dueño, no ser un señor, ser un servidor de Jesucristo. Primera carta Corintios 4.1 Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Cualquier líder en la obra, cualquier persona que esté sirviendo al Señor, tiene que conocer clarísimamente que el título de honor más alto que puede alcanzar es el de siervos. Permitidme decir una frase de la que seguramente todos vosotros estáis cansados de oírme. La iglesia está sobrada de grandes. Necesita siervos. El segundo maestro que trabajó en la vida de Juan Marcos para prepararlo fue Bernabé. Bernabé es el hombre de la segunda oportunidad. A Bernabé le llamaban hijo de consolación. Y Bernabé estaba siempre dispuesto a restaurar aquel que ha tenido un problema, una debilidad o una caída. Pablo enseña esto también. No solo es Bernabé. Pero la práctica de Bernabé es evidente. Leo Gálatas capítulo 6 versículo primero en donde Pablo dice Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Bernabé enseñó a Juan Marcos la necesidad del amor en el ministerio. La iglesia de Cristo no está formada por elementos al servicio de alguien, sino por personas que necesitan ser amadas. Y no hay posibilidad de liderar ningún aspecto en la obra, de servir en ninguna condición o circunstancia que no se base y descanse en el amor. En la carta a los corintios, en el capítulo 13, Pablo dice que si tengo todo y no tengo amor, no valgo para nada. Bernabé enseñó la gracia, el amor, la segunda oportunidad. Pero realmente la gran formación de Juan Marcos estuvo en manos de Pedro. El apóstol trabajó durante mucho tiempo entre las iglesias de Asia Menor, donde también estaba Juan Marcos, y con toda seguridad, con toda seguridad, Pedro ocupó mucho tiempo hablándole a Juan Marcos de Jesús. El relato del mar calmado, la multiplicación de los panes, la sanidad de los leprosos, todo esto fue impactando a Juan Marcos de tal manera que Juan Marcos no escribió una epístola, escribió un evangelio, que es el que tenemos delante. El segundo día vamos a notar, a considerar algunos datos generales del evangelio. Este evangelio es uno de los que se llaman sinópticos, y esta palabra significa visión común o visión conjunta, de manera que hay tres evangelios sinópticos porque tienen una estructura prácticamente igual, que es Mateo, Marcos y Lucas. ¿De dónde tomó Marcos todo este material? Todo el material que aparece en el evangelio tiene que ver con relatos que, con toda seguridad, Pedro dio a Marcos acerca de Jesucristo. El comienzo del evangelio es la presentación del ministerio de Juan el Bautista vinculando la predicación del evangelio de Jesús con la predicación del evangelio de Juan. El desarrollo es muy simple, sitúa a Jesús principalmente en Galilea, donde estaba su residencia temporal y donde realmente en Nazaret él estuvo y vivió allí, y va culminando con la última semana de Cristo en Jerusalén. A lo largo del evangelio vamos a encontrar parábolas que están en los otros dos evangelios sinópticos, pero hay alguna que está solamente en Marcos, como es el de la semilla que crece en secreto, Marcos 4, 26 al 29. El autor del evangelio es Marcos, ya lo hemos mencionado varias veces, y la referencia a Pedro la tenemos en vinculación con Marcos, la tenemos cuando se despide en su carta primera diciendo que la iglesia en Babilonia juntamente con Marcos también os saluda. En este caso, el lugar desde donde se escribió el evangelio de Marcos tuvo que haber sido en Roma. Babilonia es un nombre que se utiliza para señalar a Roma, y esto tuvo que haber ocurrido más o menos en el año 60. ¿Quiénes son los destinatarios del evangelio? Sin duda, el evangelio está escrito para gentiles. Hay, una de las evidencias es que las palabras arameas que están en el evangelio son traducidas al griego para que la gente las entienda. Así podéis ver, por ejemplo, Boanerges, capítulo 3, 17, Talitakumí, capítulo 5, 41, Corbán, capítulo 7, 11, Efatá, capítulo 7, 34, Abba, 14, 26, y un texto bastante amplio al final, Elohi, Elohi, lama, sabachthani, en capítulo 15, versículo 34. El hecho de que está escrito para gentiles es que también Marcos utiliza, menciona costumbres propias y las explica, como por ejemplo los bautismos o las abluciones, capítulo 3, versículo 3, el Cordero Pascual, capítulo 4, 30 y 2, y la preparación de la Pascua, capítulo 15, versículo 34. Ahora, el propósito del evangelio, el principal propósito del evangelio es presentar al Hijo de Dios viviendo entre los hombres que actúa con el poder de Dios, pero que está aquí para servir a los hombres. Es el siervo, es el evangelio del siervo, de ahí que siendo siervo a nadie le interesa su ascendencia y mucho menos una ascendencia real, de manera que Marcos obvia eso y presenta directamente a Jesús. Las características especiales del evangelio es que está dividido en tres partes. La primera tiene que ver con el inicio del ministerio de Jesús, luego la presencia en Jerusalén con su crucifisión y en tercer lugar, la resurrección de Cristo. Así que podemos sintetizar el evangelio y podéis tomar nota de esta división, simple, sencilla, de manera que en primer lugar está el ministerio, capítulo 1, versículos 10, 1, 1 a 10, 52, en segundo lugar Jesús en Jerusalén, capítulo 11, 1 a 13, 37, y finalmente la pasión, muerte y resurrección, capítulo 14, versículos 16 al 20. Tercer día, tendremos que considerar la presentación de Cristo, el bautismo y la tentación. Capítulo 1, versículo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderectad sus sendas. Juan, hablando del bautista, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesucristo no es un personaje grande. Jesucristo es el hijo de Dios. Es muy importante esto. Que tengamos claro que el personaje del libro es Emanuel, el Dios que se encarna. Es el que es revelador absoluto del Padre. Leo Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por tanto, Marcos es el compendio, el resumen, ¿de qué? Del Evangelio de Jesucristo, que como Hijo de Dios fue engendrado por el Padre y dice en el Salmo 2, ya proféticamente hablando de él, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Personaje nuclear, central del libro, Cristo. Y así comienza el Evangelio. Quiero sacar una primera conclusión. Sin Cristo no hay Evangelio. Sin Cristo no hay mensaje edificante para la Iglesia. Cuando Cristo está ausente del texto del Evangelio y Evangelio no significa simplemente la historia o los relatos de Jesús, sino la enseñanza general de Jesús que se extiende a lo largo de los otros escritos del Nuevo Testamento. Si no está Cristo en el centro de la enseñanza del mensaje para la Iglesia y para el creyente, no vale el mensaje para nada. Marcos presenta el compendio, el resumen del Evangelio de Cristo y habla de Juan el Bautista, versículos 3 y 4. Y hace una referencia a lo que el mismo Juan dijo, yo soy la voz del que clamo en el desierto, aplicándose a él la profecía que hablaba de la venida del Señor y de aquel que sería enviado antes de que él apareciese. Y Juan predica el bautismo del arrepentimiento, versículo 4. Es decir, los que aceptaban el mensaje de Juan venían confesando sus pecados y se producían ellos, como personas del pueblo de Dios, un cambio de mentalidad, que era un llamamiento a la conversión y a la vuelta a Dios. Era urgente este arrepentimiento porque había llegado el Mesías y tenía que encontrar un pueblo con un pensamiento orientado hacia la obra que él iba a realizar. Muchos acudían al lugar donde Juan bautizaba, que estaba en el Jordán y confesaban sus pecados. Y la humildad de Juan es manifiesta. Me sorprende esto. Vuelvo a decirlo, lo que dije hace un momento. Todos los creyentes tenemos que estar revestidos de humildad porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. No hay humildad más grande que la de Juan. La de Juan vestía, a pesar de ser un profeta importantísimo, el mayor de todos los profetas porque fue el último y antecedía en el mensaje de arrepentimiento a la venida de Cristo. Juan vestía con ropa humilde y comía langostas y miel silvestre. De modo que este era el aspecto personal del profeta. No vestía la ropa lujosa propia de los fariseos, sino que simplemente estaba cubierto con un vestido humilde propio del profeta y con una comida la necesaria estrictamente para sustentarse. A quienes predicaba Juan versículos 7 y 8 a los que subían al bautismo. Pero ¿cuál era el mensaje de Juan? Era un mensaje cristocéntrico. Juan proclamaba la gloria del Señor que es sobre todo y está y es el Dios que desde la gloria viene al encuentro del hombre. Tal es la dimensión que Juan tiene de aquel a quien él estaba precediendo que dice detrás de mí viene alguien del que yo no soy digno ni siquiera de encorvarme como el esclavo de peor valía para desatar las correas de los zapatos. Hermanos queridos, nadie es suficientemente digno delante del Señor. Él anuncia que él bautiza con agua, pero viene alguien detrás que bautizaría con Espíritu Santo. Versículo 8 Y el Señor prometió a los discípulos el envío del Padre y de él del Espíritu Santo y por eso mandó a los cristianos que esperasen en Jerusalén y no se moviesen hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. Hechos capítulo 1 y versículo 5 El bautismo del Espíritu es irrepetible en la historia de la humanidad. Se produjo única y definitivamente en Hechos capítulo 2 versículos 2 al 4. Por tanto, tengamos mucho cuidado cuando decimos ven Espíritu Santo estamos haciendo una reiteración inconsecuente de un hecho que se produjo. Es lo mismo que si yo os dijera hoy en una sala, en una habitación, en vuestra casa o en el templo bien iluminado yo dijese Señor permítenos encender la luz pero para que quieres la luz si ya está encendida. Ya vino la luz de la misma manera vino el Espíritu Santo no pidas que venga porque ya fue enviado por el Padre y por el Hijo al principio de la historia de la Iglesia. Además, quiero dejar claro algo nadie puede ser salvo sin la asistencia y operación del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado de justicia y de juicio es el Espíritu Santo el que redargulle al creyente cuando peca conduciéndolo al Señor y Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo Romanos capítulo 8 versículo 9 no es de él tened mucho cuidado mis queridos hermanos mis queridos miembros de los grupos de conexión porque en el entorno muchas veces se habla de la experiencia reiterativa del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo como algo posterior a la conversión si no tienes el Espíritu Santo no eres convertido no eres salvo porque la unidad del cuerpo que te vincula con Cristo para que tengas vida eterna es una operación del Espíritu Santo inmediatamente Marcos entra a hablarnos del bautismo de Jesús y dicen aquellos días notaréis que Marcos no precisa el tiempo es rarísimo que Marcos ponga puntualice un dato verificable en el tiempo simplemente utiliza frases como en aquellos días entonces ocurrió etcétera etcétera Marcos habla de los que venían a ser bautizados en el Jordán por Juan y entre ellos viene Jesús Cristo es para la gente un hombre más que viene al bautismo de Juan y la gente considera a Jesús y lo consideró siempre como hombre de modo que a Cristo le conocían a él como carpintero conocían a la familia y el nombre de sus hermanos y hermanas y sabían que tenía un oficio el oficio que tuvo su padre al que también se llamaba carpintero y esto lo notaréis en Marcos capítulo 2 versículos 22 y 23 perdón en Mateo 2 22 23 en Mateo 13 55 y en Marcos capítulo 6 ahora cuando se bautiza a Cristo Juan estaba dando testimonio viene detrás de mí pero es importante el testimonio de Juan no hay duda ninguna la gente lo consideraba como un profeta pero la importancia del testimonio acerca de Cristo procede de Dios mismo versículo 9 vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él e inmediatamente fue la señal que Dios había dado a Juan para identificar a Cristo como el Mesías no hay duda ninguna que Juan recoge este testimonio los otros sinóticos hablan de la voz que se escuchó este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento capítulo versículo 10 cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia el evangelio señala a Jesús como el hijo de Dios y el padre tiene complacencia con el hijo eterno que en comunión con el espíritu han estado eternamente vinculados en el seno de la deidad tengo complacencia los que venían a ser bautizados eran pecadores y Dios no podía tener complacencia con ellos es verdad que si se arrepentían y confesaban sus pecados Dios tenía comunión con ellos pero con Cristo era diferente leo Isaías capítulo 42 versículo primero he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones el hijo es objeto eternamente de la complacencia del padre este es Jesús hay un texto en este capítulo comienza el evangelio con un texto trinitario el hijo está en el agua el espíritu desciende sobre el hijo en forma corporal como paloma y el padre da el testimonio desde el cielo inmediatamente a esto en solamente dos versículos las tentaciones de Jesús Mateo y Lucas narran las tentaciones en sí Marcos dice simplemente que después inmediatamente después del bautismo fue impulsado por el espíritu al desierto y allí estuvo 40 días a lo largo de los cuales o al final de los cuales no puede precisarse fue tentado por Satanás Satanás vino para tentarlo y en los paralelos especialmente Mateo 4 2 y 3 las tentaciones siguieron a los 40 días en que él estuvo orando y ayunando delante del Señor pero pudieron haber ocurrido durante el tiempo de los 40 días lo importante no es precisar cuándo y cómo sino el hecho en sí el Señor fue tentado y Marcos no entra en las tentaciones simplemente afirma que ocurrieron el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Hechos capítulo 4 versículo 15 fue algo tan real sus tentaciones que dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza mientras el maligno lo tentaba los ángeles lo servía y esto produce ya hay debiéramos ir haciendo aplicaciones una sencilla reflexión Juan confesaba que no era digno de hacer el oficio más humilde como atar las sandalias del Señor porque Él es glorioso Dios y nosotros somos hombre limitado la vida cristiana deja de ser grande cuando deja de apreciar la grandeza de Jesús por eso os decía en la introducción hace un momento que es necesario un encuentro con Cristo este año que es bueno todos los proyectos y programas de la iglesia me identifico con ellos que es bueno buenísimo incrementar la oración me identifico con ellos que es bueno extender y predicar el evangelio a toda criatura todo nuestro entorno me identifico con ellos que es bueno la labor social de la iglesia naturalmente me identifico 100% con ella pero hermanos queridos el elemento esencial en la vida cristiana es conocer a Jesús para poder vivir a Jesús y Dios los llama al menos a mí me está llamando un encuentro personal con el Señor segunda cosa ¿tenemos que predicar el evangelio? sí ¿tenemos que instruir a la iglesia? sí el mensaje eficaz es un mensaje cristo céntrico cuando vayas a hablarle a alguien de su condición de pecador perdido díselo 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 que es un pecador no hables de tus reflexiones ni de tus experiencias ni de tus propósitos hablo de Cristo los grandes sermones que impactaron y en los que miles fueron realmente convertidos son mensajes cristo céntricos recogidos en hechos de los apóstoles quiero decirte hermano querido que cualquier mensaje que no esté centrado en Cristo no es poder de Dios para salvación y alguien dice bueno yo predico a Cristo para salvación no 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 tú predicas a Cristo para salvación que comprende la santificación no hay ninguna enseñanza en la Biblia que demande responsabilidad compromiso cristiano que no tenga que estar centrada en Cristo y descansando en Cristo sólo Cristo es la referencia que el creyente necesita en su vida cristiana y llegamos al tercer día o al día cuarto mejor dicho y habla del comienzo del ministerio de Jesús y va en el resto de los versículos Cristo vino versículo 14 predicando el evangelio que evangelio el evangelio del reino de Dios y de donde vino vino desde Galilea y su misión era predicar el evangelio del reino de Dios proclamar como heraldo divino las buenas nuevas de salvación ahora hay una diferencia Juan era un instrumento para proclamar el mensaje de salvación y Juan decía el tiempo se ha cumplido pero realmente Dios había enviado a su hijo que en sí mismo era ya mensaje de salvación para todo aquel que crea reino de Dios es una esfera no de profesión sino de relación el reino de Dios no tiene que ver con un mensaje religioso tiene que ver con un mensaje cristo céntrico que vincula al hombre con el Señor y estando cerca de nosotros el Señor no hay esfuerzo alguno para localizar este reino de Dios porque dice en Lucas 17 21 que el reino de Dios está entre vosotros Cristo llama a la fe y llama al arrepentimiento arrepentíos y crece en el evangelio creer en el salvador obedeciendo el mensaje del evangelio es liberación de la potestad de las tinieblas y traslado al reino de su amado hijo quiero decirte que el que cree es regenerado ha nacido de nuevo el arrepentimiento demandado no es algo complementario a la fe sino la consecuencia natural de haber creído en Cristo la regeneración produce un cambio de pensamiento definitivo y permanente los primeros discípulos están en los versículos 14 al 20 y es muy interesante notar que Cristo anda en la ribera del mar de Galilea y en algún lugar de la orilla ve a dos pescadores Simón y Andrés que eran hermanos que compartían el mismo oficio y les dice ven venid en pos de mí o ven y seguidme la red que estaban preparando se echaba al mar desde la barca o manualmente por dos personas aunque aquí no se ha mencionado en el texto la barca pero se dice en Lucas 5 que Simón tenía uno el llamamiento a los pescadores es directo venid en pos de mí seguidme y muestra una urgencia como si dijese el Señor venid rápidamente y venid conmigo la invitación contiene una promesa yo haré que abandonéis la pesca artesanal y os voy a hacer pescadores de hombre este primer discípulo Simón era un hombre de carácter impetuoso es el que habla permanentemente y el que se equivoca muchísimas veces pero con el tiempo Cristo haría de Pedro un instrumento verdaderamente capaz para pescar almas y ahí lo tenéis en el primer gran discurso del evangelio en Pentecostés en Jerusalén donde tres mil personas fueron convertidas junto con él Andrés su hermano el ejemplo del evangelista personal el que lleva a los griegos al Señor Jesús para que pudiesen dialogar con él en el día de la fiesta Juan capítulo 12 versículos 20 al 22 los dos van a ser pescadores de hombres ¿cómo? predicando el evangelio del reino de Dios la respuesta al llamado fue inmediata dejando las redes dice aquí el texto le siguieron de igual manera se produce el llamamiento de otros dos Jacobo y Juan versículo 19 pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Tebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Tebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron estos dejan el trabajo y dejan la familia en el sentido de que vamos a seguir al maestro no puede haber ningún tipo de impedimento y todo esto que podéis reflexionar y debe reflexionar con calma cada uno de vosotros en estos días en que está dividida la parte del estudio tiene una aplicación personal todo aquel que sigue a Jesús todo aquel que va tras Cristo es hecho por Cristo un pescador de hombres la figura es sencilla pero ilustrativa de la misma manera que un pescador cambia de posición sacando los peces del mar y poniéndolos en tierra así también el evangelista alcanza a hombres en el mar de la perdición y los pasa a la condición de salvos por fe en Jesucristo el secreto para la vida cristiana vitoriosa está en algo sencillo venid en pos de mí ¿lo notas? hace un momento dije que lo más importante para tu vida y para la mía es un encuentro con Jesús y Cristo te dice hoy ven en pos de mí sígueme y tú y yo tenemos la obligación de tomar una decisión en este sentido y seguir a Jesús llegamos al último día el día 5 en donde Marcos habla del poder de Jesús versículos 21 al 45 lo primero que nos da es un relato versículos 21 al 28 de lo que ocurrió en Capernaum entra en la sinagoga y enseñaba él siempre los sábados dice que Cristo iba siempre a la sinagoga según su costumbre y todos se admiraban de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad no era la enseñanza técnica y fría de los escribas que decían aquí leemos esto y la palabra es esta y la orientación es aquella y el significado es esto y la gente marchaba con muchos datos en el cerebro pero con un corazón frío no se ha extinguido esta forma de predicar en donde permanentemente el orador da ilustraciones sobre palabras sobre textos sobre significados de verbos y cosas por el estilo y nos olvidamos comemos el tiempo para anunciar la palabra de Dios con autoridad es decir conforme está escrita y de pronto hay un endemoniado y de pronto los demonios que gritan versículo 24 que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos y ahora nota sé quién eres el santo de Dios los demonios son los primeros en testificar que Cristo es Dios el santo de Dios el enviado el enviado de Dios y Jesús le reprende diciéndole cállate y sal de él y la autoridad de Jesús surte efecto inmediato y el espíritu y el mundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo qué es esto qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y obedecen y de pronto la fama de Cristo se va extendiendo en medio de las gentes en medio de la nación ahora Cristo que tiene poder sobre los espíritus tiene poder sobre la enfermedad versículos 29 al 45 en primer lugar versículos 29 al 31 al salir de la sinagoga viene a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan y la suegua de Simón está acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella entonces él se acercó la tomó de la mano la levantó restaura la salud cuando recibe esta bendición qué hace ella cuál es su reacción inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía ha recibido alguna bendición de parte de Dios ha actuado Dios en tu vida para salvación pero además te está bendiciendo la pregunta es muy sencilla cómo está tu compromiso de servicio delante del Señor hay liberaciones y sanidades en los versículos 32 hasta el versículo 34 en donde los que tienen enfermedades son traídos a Cristo y él los sana los endemoniados son liberados de Satanás y la ciudad entera se agolpaba pero Cristo no dejaba hablar a los demonios porque el testimonio de los demonios no era aceptable por Jesús eran seres caídos y además más adelante la gente los fariseos los escribas iban a decir que él tenía un pacto con Satanás y que lo que los demonios decían era mentira pero los demonios dan testimonio de Jesús versículos 35 al 39 levantándose muy de mañana saliendo siendo muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Cristo oraba mientras él oraba en torno a la casa donde él estaba personas que se agolpan y Pedro dice ahora que la gente viene donde está Jesús e inmediatamente le busca y cuando le encuentra la respuesta de Cristo permitidme decirlo así lo deja paralizado no es la multitud que aplaude la que me interesa vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido y predicaba en las sinagogas de ella y echaba fuera demonios el último la última acción de poder es la curación del leproso el leproso viene primero el leproso no podía entrar en las ciudades está prohibido pero el leproso sabía que Cristo tenía poder para sanar su enfermedad así que viene se acerca a él clama por misericordia y de pronto Jesús hace algo que horrorizaría a las gentes de entonces extendió su mano y le tocó permíteme dejar volar un momento de imaginación cuánto tiempo haría que él no sentía el contacto de una mano y Cristo le toca y dice claro que quiero se limpió y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de él y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos no quebranta la ley es el hijo de Dios pero cumple la ley pero ido él comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho de manera que Jesús no podía entrar en la ciudad sino que se quedaba en los alrededores y venían a él de todas partes Cristo sana y cautiva ¿crees en el Cristo de los milagros? es probable que estés pensando en milagros espectaculares hay alguien que tiene no sé qué cosa y de pronto se produce un milagro creo en los milagros pero el único milagro que podemos exhibir ante el mundo del poder de Jesús es una vida transformada por él y el gran desafío es que a lo largo de todo este tiempo de la próxima semana del próximo tiempo en este año puedas exhibir con tu vida un mensaje que como aquel endemoniado pueda decir Dios cambió mi vida o como el ciego de nacimiento sólo sé una cosa que antes era ciego y ahora veo que el Señor añada sobre vosotros su bendición